Tenemos la posibilidad de ganar y por ahí si no dan algunos resultados ya quedar fuera de todo y bueno, después de pelear y luchar tanto y pensar en la promoción, no podemos desaprovecharla. Yo creo que la presión que se siente jugar la promoción y estás ahí del descenso directo que gana el que está peleando con vos y vos por ahí el fin de semana no ganaste, vivís toda la semana intranquilo. Yo creo que hasta incluso en el juego también se ve reflejado eso porque cuando estás jugando promoción o por no descender hay veces que ante la duda siempre es rechazarla o tratar de sacar el peligro del área y por ahí hay veces que cuando no tenés esa presión podés arriesgar un poco más y yo también no tengo duda que sacándonos tema de promoción y descenso, el torneo que viene se puede llegar a pensar en otra cosa. Hoy por hoy el club depende mucho de los jugadores de inferiores, por ahí tienen muchos partidos en primera pero son muy chicos, en el caso de Martínez, de Zucculini, Jacob, Mercado, Jaffer, que por ahí son jugadores que se vienen destacando pero sí tienen poca edad y yo creo que por ahí hay veces que nos cuesta mucho el tema del juego, por ahí cuando vamos ganando manejar los partidos como pasó con Vélez y bueno yo creo que en esas cosas también en el tema del juego se complica, entonces hay veces que dejamos el juego de lado y tratamos de jugar o de ganar como sea, así que yo creo que es verdad eso que por ahí en los equipos que están peleando abajo se destaca más el sacrificio que el buen juego.